Han quedado en el pasado los debates sobre su origen. Si fue incubado en laboratorios o enviado como maldición aleccionadora, poco importa en esta centuria, marcada por el flagelo del virus de inmunodeficiencia humana y su estadio más avanzado, el SIDA. Son 39 millones las personas que viven actualmente con la enfermedad alrededor del mundo. La cifra exacta cambia por minuto debido a que 5.000 de ellas dejan de existir cada día. Cuba también es parte de esos números, a pesar del apoyo del sistema de salud y otras instituciones con terapias retrovirales y campañas preventivas. Gracias a este esfuerzo, en otra época también quedaron el silencio y las barreras discriminatorias, pero los tratamientos definitivos aguardan en el futuro. La certeza más esperanzadora del VIH SIDA sigue siendo la decisión de protegerse. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.